El sábado pasado se cumplieron seis años de los acontecimientos en la llamada Noche Negra de Iguala, donde 43 normalistas desaparecieron. Por lo menos seis personas más perdieron la vida aquella noche y madrugada. Este sábado, a seis años de distancia, se llevó a cabo un informe de cómo van las investigaciones. Y es que el gobierno de Enrique Peña Nieto, del expresidente Peña Nieto, dejó como legado la llamada Verdad Histórica, la investigación que encabezó desde la entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, y desde la agencia de investigaciones que encabezaba entonces Tomás Cerón de Lucio. Desde ahí, y con la investigación de estos funcionarios, se construyó la llamada Verdad Histórica, que planteaba que los jóvenes habían sido capturados por grupos delincuenciales, por uno al menos, con la complicidad de corporaciones policiacas, y trasladados todos, en diversos vehículos, a un basurero, al de Cocula, donde les prendieron fuego, los calcinaron y los desaparecieron. Esa es la verdad histórica en términos muy generales. A la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno de México, se hizo un compromiso con los padres, inconformes por aquella verdad histórica, de rehacer la investigación, de comenzar desde cero, de investigar desde el punto de partida que había pasado realmente aquella noche, pero sobre todo con el objetivo fundamental de localizar y saber qué pasó con los jóvenes, localizar el paradero. Los padres de los normalistas, desde entonces, por supuesto, tienen una sola exigencia, la devolución con vida de sus hijos. Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador recapituló lo que su gobierno ha hecho, comprometió a que se harán o se librarán las investigaciones y las órdenes de aprehensión en contra de todo aquel que haya participado, incluso elementos del ejército mexicano, que esto es probablemente una de las novedades informadas este sábado. Y el presidente también pidió disculpas a nombre del Estado mexicano a los padres de los normalistas. Escuchamos lo que les dijo el presidente en Palacio Nacional a los padres de los normalistas este sábado. Se están autorizando de conformidad con la ley órdenes de aprehensión contra ministerios públicos o el señor Cerón, también detenciones de integrantes de la antigua Policía Federal y también quiero que ustedes lo sepan, se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. El que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado. Ofrecerles mis disculpas y ofrecer disculpas en nombre del Estado, porque estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano y por eso ahora el Estado tiene que reparar el daño y tiene que aclarar lo que sucedió. María Martínez Seferino, madre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, fue la vocera, fue quien habló a nombre de todos los padres de los normalistas y esto fue lo que reflexionó en Palacio Nacional sobre lo que ha pasado desde entonces con la investigación o las investigaciones en torno a la desaparición de sus hijos. No hemos dejado de luchar, seguimos caminando porque aún nos faltan nuestros seres queridos en la casa. Yo le pido, señor presidente, que así como se comprometió con nosotros que íbamos a llegar a la verdad, usted dijo que no, cuando sabía que no iba a cumplir no se comprometía y usted dijo que se estaba comprometiendo, que iba a ayudarnos a encontrar a nuestros muchachos. Como madre le pido, pues que sigamos caminando juntos. Nosotros queríamos llegar hoy 26, pues con algo más, ¿no? Queríamos llegar hoy 26, pues con algo más, ¿no? Bueno, entiéndanos, ya seis años y pues no tenemos nada. Sí nos dolió que el año pasado, pues estuvieron saliendo varios libres, llevándose información. Nos da coraje ver que, pues los detienen, pero pues están encerrados y no dicen nada, no dan la información que tienen. Para nosotros como madres es desesperante y nos da coraje cuando, pues dicen, ¿no?, que hacemos actividades fuertes. Si por nosotros fuéramos y destruyéramos todo, porque nos falta nuestro hijo. Nos quitaron lo que más queremos. Usted como padre nos entiende. Y yo le digo, póngase un día siquiera en nuestro lugar. Esto no se le desea a nadie, es horrible que le arrebaten a un hijo. Esto es lo que duele más. Nos dieron donde más nos duele. Nosotros nunca nos imaginamos estar acá. Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que de marzo a la fecha han sido detenidos 34 nuevos involucrados en la desaparición de los normalistas. Destacó también las órdenes de aprehensión en contra de Tomás Cerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, y las detenciones de Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial, y de Alicia N., ex Ministerio Público, encargada de haberle dado legalidad a la llamada verdad histórica. También participó en el informe el fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, quien se refirió justamente al papel de Tomás Cerón de Lucio, quien dijo, además de haber torcido la investigación, robó dinero de la entonces Procuraduría General de la República. Los delitos cometidos por ese individuo que ahora huye a salto de mata por las órdenes de aprehensión que hemos logrado, no lo hizo gratuitamente. Él tuvo un pago. Él cobró y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces Procuraduría General de la República, que sustrajo con varios cómplices de manera fraudulenta dentro de la institución y con la anuencia de sus superiores como pago por sus infamias y para proteger su impunidad, la institución puso a su disposición cerca de 50 agentes policíacos y todo el aparato administrativo para cuidarlos. En eso va, en resumen, las investigaciones. El presidente López Obrador esta mañana ha comprometido nuevamente que se acelerarán, que se seguirá haciendo las investigaciones hasta tener información confiable que explique qué fue lo que pasó realmente aquella noche y madrugada en Iguala. El presidente López Obrador